¡Busco! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! Hola Rubencho, bienvenido a Peloteando Muchas gracias Mauro ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias ¿Cómo va la vida? ¿Qué está haciendo por ahora? Mauro, ahorita en este momento trabajo en Cúcuta Sí Trabajo con la alcaldía de San José de Cúcuta Prácticamente siendo coordinador de la parte de Intercomunas Ajá El año pasado trabajé coordinador en el área de clubes Ajá Y ya llevamos dos años con esta gestión Y bien, entonces enganchadito con lo que es el fútbol todavía y demás Que esto no se puede dejar, ¿no? Sí, claro, eso es una pasión, ¿no? Sí Es una pasión Llevamos el fútbol a diferentes barrios, a diferentes comunas Ajá Donde prácticamente nosotros damos la experiencia de lo que vivimos durante 20 años Son los jugadores profesionales donde le enseñamos a los muchachos lo que se vive en una cancha Ajá Usted sale vestido prácticamente igualito que Gerson, era su referente Y cuando usted sale, usted nos rebaja, papá Usted la pone en el umbral que usted dice Aquí hay otro jugador que te la pone igual Sí, sí Y un compañero, un hermano de trabajo, ¿no? Sí, un hermano Un hermano Gerson siempre ha sido un hermano y siempre ha sido ¿Quién era más hermano? ¿Dairo o Gerson? No, no, pero la verdad que lo de Gerson siempre fue un gran referente para nosotros Ajá Llegar a América con 14 años y tenerlo a él ahí Para mí fue un proceso muy rápido porque yo llego casi con 15 años Y ya casi a los 17 empiezo a debutar, 18 No era fácil en la época donde estábamos nosotros Donde estaba Wilson Pérez Eso era una bandola Estaba Wilson Pérez, Guama, Gerson Estaba Pipico Bonilla en ese tiempo Y que traían una mano de títulos encima Todo era título tras título, participación en Copa Libertadores Y venían con títulos sobre títulos, claro, eso es verdad Ajá Y lo más importante de todo es que, Mauro, se hizo una gran gestión, ¿no? Se hizo un gran paso con América también ¿A usted quién le da esa fortaleza mental de saber que cuando usted se iba a encontrar con esos grandes Usted iba a tener la talla siempre? Su papá estuvo muy al lado suyo, ¿no, Rubén? Hombre, Mauro, yo creo que hace poco viendo lo que es América Yo creo que esa fortaleza la da a las divisiones menores Ajá Yo creo que eso fue clave para los títulos que se consiguieron Ajá Todos veníamos de divisiones menores Tanto como Gerson como los muchachos que estaban Ajá Y nosotros veníamos cruzando talones porque venía un equipo muy grande como era Fabián Ajá Venía Kilian, venía Augusto, Mauricio Romero Ajá Entonces yo creo que la fortaleza la dimos nosotros con divisiones menores en Primera C Jugaron tanto tiempo Primera C ¿Con Jaime? Sí, quedar campeón con Jaime de la Pava que era el papá de nosotros Sí, claro Y ahí le va dando todo eso y ustedes después llegan y vuelven y salen campeones en Primera División y todo, ¿no? Claro, somos campeones de Primera C casi por dos, tres años por debajo Sí, sí, sí Ajá Que era el equipo, el mejor equipo que tenía ese cuadrangular Salimos campeones de la C y automáticamente nos ascienden a todos a profesionales en el año 91 A usted le tocó todas las etapas de la América La etapa buena, la etapa fregada, la etapa de títulos, la etapa donde nos pagaban Esa etapa donde usted, uno lo veía que, hermano, no es ni para echarle gasolina a esto para devolvernos Sí, son etapas difíciles de América, ¿no? Sí Pero yo creo que los que estábamos en ese momento de la etapa nos tocó, gracias a Dios afrontamos Con muchas críticas o con muchos aplausos también, muchos reconocimientos porque no era fácil Muchos meses sin sueldo y llegaron muchos de los muchachos que prácticamente no tenían para su almuerzo Sí, muchos compañeros devolvían de los apartamentos porque no habían pagado el arrendo Entonces, prácticamente me siento orgulloso de haber ganado títulos y haberle puesto el pecho a la América en un momento difícil A usted me le tocó internacional Me sube en internacional Ah, en Porto Alegre Sube en Porto Alegre, sube con gremio Ajá, sube con gremio y creo que son etapas muy bonitas también, experiencia Inter se me ha asemejado mucho a lo que es América, ¿no? Sí, sí, claro Porque es el equipo del pueblo Es el equipo de la barriada, es el equipo de... Cuando uno está allá y ve el estadio y todo eso, uno no cree que sea el equipo del pueblo Uno dice, no, este es el equipo... Es el equipo ING, ¿no? Este es el Fluminense Es cierto, de Tiyuca, del Río Pero no, es lo contrario Yo estaba con Inter en el momento de la Copa, en el momento del Mundial Ajá En ese momento sale... Se pronuncia la FIFA Sí Se pronuncia Blatter Dando a Inter la localidad para los partidos del Mundial Sí, sí Automáticamente... El Beira Río El Beira Río Y en tiempo récord Gremio hace su propio estadio para competirle Y una belleza de estadio Es un estadio que es el Arena de Gremio Que no tiene que envidiarle a ningún estadio No, un estadio divino Y creo que se vio uno de los mejores partidos del Mundial Alemania-Argelia, ¿no? Sí Partidazo, el de Nigeria-Argentina El de Nigeria-Argentina Ajá Creo que el Beira Río es uno de los estadios muy bonitos Y tengo también muchos recuerdos ahí de haber quedado campeón con Inter Sí, y después inclusive el equipo, el rival de Patio Ya demuele su estadio Y hace un estadio también a las afueras muy bonito, ¿no? Sí Muy lindo Claro Para competirle al Beira Río, ¿no? Claro, ese es el que yo digo que se pronuncia Se pronuncia Blatter dándole a Inter La localidad para jugar al Torreo El Mundial Y Gremio automáticamente hace la arena A las afueras En tiempo récord lo construye Queda muy bonito la arena Sí, sí, sí Para competirle para el Mundial Un poquito difícil el traslado, ¿no? Es un poquito difícil Es un poquito difícil ¿Cómo fue la vivencia de la Selección Colombia de Pinto, Rubén? ¿Qué le faltó a esa selección para haber llegado? Porque había muy buen grupo ¿Es difícil trabajar con el profesor Pinto? Yo creo que lo difícil lo hace, a veces lo hace el profe, ¿no? Ajá Él es muy buen entrenador, muy buena estratega Pero es una persona que sabe demasiado Es muy negro Pero sí Pero sí Pero él es muy estricto Sí Y todo quiere que todo salga a la perfección Yo sabe que Por regla De esto De la lógica Muy difícil Todo sale perfecto Sí Y el profe es una persona perfeccionista Sí Le gusta que Que por un mínimo detalle Prácticamente para él ya se perdió Y ese era uno de los inconvenientes que había en la selección Todo no salía a la perfección Pero yo considero que no hubo paciencia con el profe Porque a él lo sacan siendo nosotros terceros Sí, claro Eso había que sostenerlo Había que sostenerlo Había que sostenerlo Esa noche fue perfecta en el Campina Y todo esto con lo de Cúcuta Y en América Entonces Para mí era más que todo una ilusión Es el mayor anhelo que tiene todo jugador de fútbol Es prácticamente jugar en selección de mayores Y marcar gol y en una eliminatoria Es impresionante, ¿no? Y de locales ¿Con quién compartías cuarto en esa selección más que todo, Rubencho? Yo alcancé a compartir cuarto con Cristian Zapata Ajá Otras veces con Amaranto Ajá Otras veces con Pepe Porto Carrero Que las cosas salen solas Muchísimas gracias Por pasar aquí en Peloteando en Telepacífico Bueno, muchas gracias, Mauro Un abrazo